Hace mucho tiempo... ...el reto recuerdo ahí. Sí señor. Hoy me estaba muy especial, por favor. Ese... ...a el que nació un amigo. Acá... ...algo le va a decir un amigo... ...que está dedicado para... ...esas personitas... Cabro, el mejor recuerdo dedicado a todas las personas que no están... ...esas personas... ...en atención llamadas... ...sacaba ahí la sesura que yo me aceré... ...el mejor recuerdo el último minuto... ...esas personas. ¿Dónde te vas a hacer? ¿Dónde te vas a hacer? ¿Dónde te vas a hacer? ¡Dónde te vas a hacer! ¿Dónde te vas a... ...el que nació un amigo... ...la no está? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!